No es la primera vez que vienen meras a ganar y a mente y hacen un cambio. Yo recuerdo muy bien que cuando no había un liceo en esta comunidad, a mí fue que me tocó la responsabilidad de ubicar quienes eran los dueños de este solar, un viaje a Santiago con recursos personales, y colocar el solar a disposición del Ministerio de Educación para que lo compraran. Así se hizo y construyeran el hoy actual liceo Carmen Luisa de los Santos. Pero no ha tenido suerte. Casi la mayoría de los directores que traen aquí cogea de una pata. Es mejor que no me hagan hablar. Entonces, cuando una comunidad se acopla con un director, denle el tiempo, denle el espacio para que haga su trabajo. Si no reúne condiciones, cancelela, cámbiela. ¿Por qué? El trabajo del día a día te va diciendo si una persona está llenando las expectativas de una comunicatoria. Y hemos logrado ver que ella ha logrado tener una comunicación directa con la comunidad y una integración de forma tal que no tiene tasa de rechazo. No se siente que un padre se queja. A sabiendas que, por ejemplo, ninguno de los hijos míos estudian aquí. Ya los hijos míos son adultos y se graduaron. Pero cuando hay situaciones como esta, yo soy el número uno para estar ahí. Para defender los niños de esta comunidad. A la altura que va el año escolar, en enero, que ya ahorita finaliza. ¿Cómo usted le cambia al director? No, pero Dios mío. Eso solamente se ve aquí. Hay que crear plazas. Hay que crear plazas para ir colocando los que vienen. Porque no solamente será este caso. Vendrán otros profesionales que se van graduando al correr de los meses, al correr de los años. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir cancelando lo que lo están haciendo bien para colocar otro? No, no, pero por Dios. Así no se puede. Según he escuchado, han querido mover a la directora Guillermina Pujol por ciertos puntos. Con toda sinceridad puedo compartir algo. Que es lo siguiente. A la llegada de la directora al centro, la primera persona que se encargó de criticar esa persona fui yo. Lo digo en público, ya que dije, wow, es una directora blandita, como muy amorosa. Y para un centro que lo considera un castigo para los estudiantes, no iba a ser suficiente. Pero al pasar el trayecto de los meses, se han visto un cambio. Se han visto una buena delegación, tanto como los maestros como los estudiantes. Es decir, hay una gran firmeza, seguridad en lo que se está haciendo en el liceo. Como el trabajo bien evidenciado de los maestros que ha sido dirigido por la directora, tanto como el aprendizaje que han tenido los estudiantes, aprendiendo mientras se divierten, aprendiendo en orden, aprendiendo los valores. Es decir, hasta el sol de hoy no. Eso ha sido una prueba para mí de que una nota no califica a una persona. Un número no le da un valor a la persona, lo da las acciones que tienen las personas. Por eso aquí yo expreso públicamente que la directora Guillermina Pujol se merece una escuela aún más ordenada. Pero ella no la buscó, ella la hizo. ¿Cuáles mejoras se han realizado en el Centro Educativo Carmen Luisa de los Santos a la llegada de la licenciada Guillermina Pujol al Centro Educativo? Bien, muy buenos días. Coordinadora Yojaira Bruce de este centro. Dentro de las mejoras que he podido observar y también vivir en el liceo Carmen Luisa de los Santos después de la llegada de nuestra directora Guillermina Pujol, puedo mencionar que dentro del centro, a nivel de lo que es la planta física, la infraestructura, ha tenido ciertas mejoras porque a su llegada, después de haber hecho una evaluación de cómo estaba la planta física, procedió a trabajar con ella y a mejorarla. Dentro de esos beneficios estaba que se colocaran todas las puertas de los diferentes pabellones, generando una mayor seguridad a cada una de las aulas. Yendo en otro aspecto, en el ámbito de la organización del personal y de las aulas, podemos encontrar que el liceo hoy cuenta con tres pabellones organizados, cada uno con un coordinador docente, un equipo de docente que está trabajando con grupos específicos que no se mueven de ese pabellón, sino que cada pabellón funciona como una escuela particular, pero dentro del mismo liceo, generando así una mayor eficiencia en lo que es el trabajo, tanto docente, organizativo, pedagógico, y también a nivel de conocer más a lo que es nuestros estudiantes. En el otro ámbito de que me llaman, hay muchas otras mejoras, pero también en el ámbito educativo podemos encontrar que a los maestros dan una mayor organización, tener mayor dominio del tiempo y el espacio donde están trabajando, porque no se mueven de un pabellón a otro, generándole así, facilitándole una tranquilidad en el espacio donde labora. El maestro se puede concentrar más a trabajar las deficiencias que ha encontrado en los estudiantes, producto de la pandemia y otros aspectos que nosotros manejamos de manera interna. Y los maestros sí, están siendo también monitoreados de manera constante, haciendo un trabajo que puede facilitar lo que es el logro de los objetivos propuestos en este liceo. Nuestra directora ha trabajado para que todo se dé de manera eficiente, y esos son parte de los logros que podemos tener aquí. Podemos mencionar otros, pero podemos decir que realmente el liceo ha tenido una mejora, un cambio que incluso muchos de los padres han podido testificar cuando se sientan aquí, que sienten paz en este liceo. Muchas gracias. El cambio en el ámbito de la disciplina, podemos decir, puedo decir, afirmar de manera muy contundente, que la disciplina en este liceo se ha mejorado un 90%, porque siempre hay un detalle que es seguir trabajando. En esos cambios que han surgido tanto a nivel de organización, en la planta física, con el equipo docente y todo el equipo administrativo, y los estudiantes están dentro de un solo pabellón, con un equipo de docentes que trabaja justamente con ellos y sus necesidades. Por ende, el resultado tiene que hacer que la disciplina sea mejorada en un 90%. De un 90% porque aparecen unos detallitos que deben seguir trabajando con nuestros estudiantes, pero eso es parte de nuestra labor diaria. No sé, como si no tuvieran un punto fijo, incluso en cuarentena, creo que no se organizaron muy bien. Y eso también puede ser como porque había población, que es una población, pero eso tampoco lo justifica. Pero con respecto a ahora, es más fácil, porque creo que poner los tandas fue un poco más cómodo, ya que así uno tenía como tiempo de venir a la escuela y así, aunque nos enseñen un poco más, nos dejan más clases, pero no importa, porque ahora tenemos como, por así decirlo, la oportunidad de aprender un poco más que antes, cuando era nada más como dos días o tres días a la semana. Eso era un poco difícil porque uno se desorientaba en el día que no venía. Pero viniendo todos los días era un poco más fácil porque el cuerpo se reacostumbró a estar en la escuela, sí. Sí, entonces tú te sientes más, que estás aprendiendo más ahora. Sí, la verdad es que sí. En cuanto a la organización del liceo, del pabellón, ¿cómo te sientes trabajando con unos maestros que no se mueven a otro pabellón? Es más cómodo, porque cuando estaba en otro pabellón, tenía, tomaba mucho tiempo, a veces, por eso de como del transcurso así, se iban algunos minutos y se perdía parte de la clase. Entonces, yo creo que con los profesores no usaban pabellón, es más cómodo y así ellos no se cansan tanto también porque eso es mucho estrés. Como que a mí me pabellón a otro tratando de llegar temprano para que los alumnos no se alboroten o algo así. Y en cuanto a la disciplina en el pabellón, ¿cómo tú la ves? Eso, sinceramente, súper, súper, porque antes era como que todo el mundo hacía el sillo, pero ahora como hay más, por así decirlo, vigilancia, por así decirlo, es más cómodo y así no interrumpen dentro de la clase, porque luego de repente llegaba uno que otro alborotador, interrumpía a la profesora cuando estaba dando la clase, eso como que me... Ay, pero bueno, sí. Bueno, yo no quisiera que la directora se vaya porque desde que ya está hay más orden, incluso el plantel se ve más limpio y está mejor organizado, y todo se ve más lindo además. Y creo que toda la mejora que haya hecho ha sido para bien, porque así estamos más cómodos y... Bien, mi nombre es Leonardo Delgado, soy el presidente de la Asociación de Padres, Madres y Totores del Centro Educativo Carmen Luisa de los Santos. Y como presidente de la Asociación de Padres, estado opuesto a la movilización, al traslado de la licenciada Guillermina Fujol del Centro Educativo, ya que a la llegada de ella a este Centro Educativo, se han hecho innumerables mejoras sustanciales que han convenido a la paz y a la tranquilidad, tanto de la comunidad en sentido general, como también al estudiantado y a los maestros. Esto era un chiquero de asquerosidad, aquí embrolaban con drogas, prostitución, pleito, levianismo, terrible total, piedra, botella, aquí llegaron a tirar hasta Tinaco, desde la tercera planta hasta arriba. Botellazos a los maestros de tiraban, que muchos maestros tuvieron que salir del Centro Educativo, huyendo por tantas problemáticas que hay en el centro. Sin embargo, a la llegada de la licenciada Guillermina Fujol, todo eso se echó al olvido. ¿Por qué? Porque el liderazgo de ella trabajar en conjunto con la comunidad, con la asociación de padres, con los maestros, con los doctores, ha provocado que el sistema viejo cambie y que esa transformación que ella ha traído junto, trabajando con todas las personas que ella dije anteriormente, ha venido a mejorar, ya que aquí los baños no servían, aquí no habían puertas, aquí no habían ventanas, aquí no habían aire acondicionado, aquí se duró nueve o diez meses un centro de cómputos que estaban con la computadora nueva y no se utilizaban. Sin embargo, ella con su equipo de gestión y el área técnica habilitó alrededor de 200 computadoras y en la actualidad se está dando cursos de informática que anteriormente no se daban. Se puso aire acondicionado y se han hecho mejoras significativas en los baños, en el comedor, silla, ha gestionado dos sillas porque hay y aún faltan de sillas, pero ella ha gestionado que lleguen sillas para que los niños y las niñas puedan sentarse a recibir el pan de la enseñanza de manera sustancial. Y por ese motivo, nosotros como presidente de la Asociación del Padre nos oponemos a que ella sea trasladada desde el centro educativo y que la permanencia de ella siga aquí para que siga rindiendo frutos como lo ha estado haciendo y la comunidad del Café de Herrera. Y nosotros la Asociación del Padre y muchos de los profesores no queremos esta movilización y nos oponemos tanjantemente a que ella sea retirada del centro educativo Carmen Luisa de los Santos. Así que, en nombre de la sociedad de padres, madres y amigos del centro educativo de María de los Santos nos oponemos a eso. Buenos días, mi nombre es Dina Grecia Valenzuela, soy maestra de lengua española del Liceo Carmen Luisa de los Santos. En esta ocasión, vengo a hablar de una situación que está pasando. Y es que, por distintas situaciones, distintos casos, sabemos como que han querido quitar a nuestra directora, Guillermina Pujols, de su puesto. Sin embargo, creo que no es justo. Es una señora temerosa de Dios, me consta eso. Muy trabajadora, muy capaz, muy entregada a la comunidad, sensible a los problemas que pasan, buena persona, buena amiga, buena gestora. Entonces, no veo la necesidad de mover a alguien que está haciendo su trabajo de buena forma, moverla de lugar. Porque eso crea caos, eso puede crear caos tanto en los estudiantes, en el personal de apoyo, en el administrativo, porque es como que cuando uno está en paz, que uno está organizado, que uno se está ya borrando un poco lo ya sabido de lo que había pasado en el Liceo Carmen Luisa de los Santos, que estamos volviendo a la normalidad. Es como que te digan, para ahí, vamos a volver atrás o vamos a hacerlo de otra manera. Sabemos que queremos el bien del Liceo Carmen Luisa de los Santos, todos, pero hay que ver cuál es la manera de cómo se están haciendo las cosas. Si estamos actuando de buena forma, si queremos que esto marche bien, si queremos el bien de nuestros niños, el bien de la comunidad, bien, porque el Liceo Carmen Luisa es una institución muy importante aquí en el Café de Herrera, nuestro liceo, lo único que tenemos y que yo creo que todos tenemos que colaborar de corazón, sentir con amor lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para la comunidad educativa completa y que se está llevando a cabo aquí en el Liceo en representación de nuestra directora Guillermina Pujols, persona, como dije antes, muy preparada, muy capacitada y que tiene el apoyo de nosotros, los docentes, porque está haciendo las cosas que se deben hacer. Fíjate que con serenidad, con calma, con discernimiento, lo está haciendo todo muy bien. Esta es la parte física que se ha mejorado bastante, al principio no era así, yo puedo decir que estoy aquí desde el inicio del Liceo, en el 2015, en septiembre, entre acá, y todo ese proceso yo lo he vivido en carne propia, todo lo que ha pasado y le puedo decir que ahora sí estamos bien como se debe. Entonces uno siente como que, wow, te van a quitar lo que está bien, lo que ya se ha organizado, te van a mover eso, lo van a borrar y sentimos esa incomodidad, sentimos esa incertidumbre y lo que queremos es paz, que nos dejen a la directora Guillermina Pujols aquí, para nosotros seguir haciendo el trabajo que con amor desempeñamos. Bueno, tú sabes que no soy política, pero no sé cómo las cosas se van manejando, digo, en el ámbito político en nuestro país. Es algo, mira, es algo como un poquito oscuro, que si uno se pone a pensar me van a dar un puesto porque yo estoy aquí, aparte de lo académico, de que las personas se preparan, de que es verdad, tanto esta directora que tenemos aquí, Guillermina Pujols, como otros que han ganado sus lugares con nota excelente. Bien, pero yo no veo la necesidad de mover a alguien que está haciendo su trabajo, que está haciendo su labor como se debe. No estoy en contra de los demás directores que han ganado concurso. Incluso tengo varios amigos, ¿verdad? Y sé que son personas capacitadas por demás. Pero lo ideal sería como buscarle puestos donde ellos puedan desarrollar su labor, donde ellos puedan también hacer el trabajo que necesita nuestro sistema educativo sin la necesidad de mover lo que está bien. ¿De acuerdo? Muy buenos días. Mi nombre es Guillermina Pujols, actual directora interina del Liceo Carmen Luisa de Los Santos. El día de hoy estamos acá para responder algunas preguntas que tiene nuestra comunidad, las cuales me la hacen a través de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela Armani. Y no sobre todo de mi situación en este centro. Ellos preguntan que por qué el distrito 1505 quiere quitarme de mi puesto. Y lo que yo puedo responderle es que ustedes saben que fuimos a un concurso de oposición para lograr el cargo de director de centro. En ese entonces ya yo estaba aquí en este centro educativo Carmen Luisa de Los Santos y fui al concurso y lo pude pasar. Pero según el Ministerio de Educación los nombramientos a dicho cargo van a venir por calificación. Según la calificación obtenida van a ir colocando los directores. Y la situación mía y de otros compañeros es que no obtuvimos la máxima calificación. Otros compañeros están por encima de nosotros. Pero nosotros estamos cumpliendo con todos los requerimientos que pide el Ministerio para ser director de un centro educativo. Y el día de hoy lo que yo quisiera comunicarle es que no quieren quitar de nuestro cargo sin ninguna justificación adecuada. Porque nosotros los directores interinos legalmente cumplimos con todo lo que se nos requiere. Fuimos a un concurso y pasamos. No ganamos la plaza nos ganamos el derecho de estar en esta posición que tenemos. Legalmente se explica en la Ley General de Educación en el Estatuto Docente que hay un derecho adquirido que tienen los directores por estar un año o más en una posición. También estamos cumpliendo con eso. Estoy haciendo un trabajo como se me ha indicado cumpliendo con todos los lineamientos y todos los requerimientos del Ministerio. Entonces hasta ahora la única justificación que tiene el Ministerio para quitarnos a nosotros de nuestra plaza es que otros compañeros sacaron mayor calificación que nosotros. A esta medida nosotros le estamos diciendo que no porque es injusto. Es injusto que si nosotros cumplimos con todos los requerimientos que cumple el Ministerio simplemente a nosotros nos quiten de nuestro cargo sin tomar en cuenta el trabajo realizado. Que nos traten como personas de desecho que nos quieran desplazar simplemente porque un compañero obtuvo una mejor calificación. Le decimos que no al abuso le decimos que no al abuso de poder a que nos quiten a nosotros de nuestro cargo porque quieren colocar a otros sin tomar en cuenta nuestro trabajo realizado. Señor Ministro a usted le recomendamos que por favor mande a las comunidades a las diferentes comunidades hacer una investigación para ver si nosotros estamos cumpliendo con el trabajo que se nos asignó. Nosotros estamos cumpliendo personalmente yo Guillermina Pujol cumplo con todos los requisitos que se necesita para ser director de un centro. Fui a un concurso de oposición lo pasé tengo mi tiempo en servicio y estoy haciendo mi trabajo. Dicho trabajo no es bueno porque yo lo diga sino porque lo pueden comprobar en la comunidad. Es injusto que hagan eso que están haciendo con nosotros que nos quiten de nuestras posiciones para dárselo a otros violentando nuestros derechos y también respetando al otro compañero que fue a su concurso y ganó. En ningún lugar se ha visto que en un centro educativo estén dos directores unos que designaron porque sepan ustedes no estoy aquí porque yo vine y me traje sola estoy acá porque vinieron y me posicionaron por mis competencias y por mis capacidades para que haga un trabajo y dichas competencias y dichas capacidades han sido demostradas en el tiempo que tengo acá en el liceo carmen carmen luisa de los santos el cual hasta la fecha muestra un cambio de un 90% o me puedo decir que más señor ministro de educación por favor le pedimos que tome en cuenta nuestro trabajo y el tiempo que nosotros tenemos en los centros educativos realizando nuestra labor son muchos los centros que están en esta misma posición de nuestra sesional santo domingo oeste y a nivel nacional también esto es un abuso es un atropello y es una falta de respeto a nuestra labor que hemos realizado el día de hoy por favor tomar todo eso en cuenta gracias